Muy buenas a todos, como ya dije en Twitter, dije, ¿queréis que os traiga mi opinión sobre Warcraft el origen? Y a parecer habéis dicho que sí. Así que aquí lo tenéis. Voy a empezar porque todo lo que es escenificación, es decir, mapa, ambientación y demás está muy bien. Pero yo creo que se puede haber hecho algo mejor en alguna parte, como un muro de rayos que sale en la película, que eso no es spoiler. Y un muro de rayos que aparece en la película, que no me parece súper currado. También que el guardián, que se supone que es un archimago, para los que sepáis cómo va eso, un archimago es una cosa por encima de lo normal de magos, una persona con gran poder y gran conocimiento. Tiene una gran habilidad, una habilidad súper potente para poder matar a los orcos, bueno, a un tipo de orcos poseídos por algo. Pero no se le ocurría a nadie llevarte activo este y que lo haga ahí en medio para, no sé, terminar rápido. También la historia pega a algún salto. Bueno, omiten, mejor dicho. ¿Por qué no dicen el por qué no hay tauren, por qué no hay trolls, por qué no hay trolls, por qué no hay tauren, trolls, elfos de sangre y demás razas? No muertos. No lo dicen y ni lo comentan. También, nada, parece que la cosa es buena, no os preocupéis. También un poco el cómo hacen las cosas. En una parte crítica, muy crítica de la película, pasa una cosa para ganarse el honor para la gente de la horda. Y bueno, lo hacen, pero yo creo que no estaba bien argumentado del todo. Igual que la horda, para los que no lo sepáis, ya que yo se llama The World of Warcraft y mi amigo Luna de Warcraft, así que lo estoy comentando con él previamente. En Warcraft, hasta que no hubo una gran reunión de todas las razas que estaban en contra de la alianza, no se creó la horda, de verdad. No había horda, nadie sabía de horda, nadie dijo horda. En esta película ya hay horda, la horda de los orcos. Cosa que no tiene sentido. También, como decirlo, sin hacernos un spoiler, todos sabemos que hay combates, en todas las películas de acción hay combates, o en la acción hay que decir esto, hostia puta, esto va a ser la polla. El combate más importante de la película se resume en dos cortes. Foro coño, dos golpes, dos cortes, dos puñaladas, como lo queréis llamar. Ya, que deberían haber argumentado un poco más, o haber dicho que mira, pues pasó tanto tiempo. Deberían haberlo hecho, pero no lo hicieron. Empezamos con lo bueno. La película tiene muy buena ambientación, está bien argumentada en sus puntos. Tiene una gran música. Es inmersiva, ya que explican las cosas e intentan hacer de una manera en la que tú te enteres para que te sientas dentro de ello. No es tan inmersivo como podría ser un Halo, es decir, un juego Halo, que eres jefe maestro y estás ahí viviéndolo, o World of Warcraft, en el que puedes ser un futuro héroe, o es decir, un futuro héroe de la Alianza o de la Horda. Y también, que se había olvidado y no lo había comentado, antes la Alianza y la Horda no estaban enfrentadas. La Alianza es, por así decirlo, una entidad, y la Alianza es otra. Lo que pasa es que más adelante hay conflictos. No se ve en la película, y creo que no se verá en la siguiente, pero hay conflictos, y a partir de ahí ya se hace la Alianza contra la Horda, la Horda contra la Alianza. Es decir, al principio, nunca hubo un conflicto de intereses hasta que sucedió. Bueno, sé que es corto, sé que a lo mejor he divagado un poco, pero os digo que yo la recomiendo, está muy bien, al final, es decir, al fin y al cabo está muy bien. Os vais a divertir, tiene sus partes graciosas, tiene sus partes serias, y también os voy a olvidar un poco a estar atentos para no perderos ningún nombre o algún giro argumental. Así que, yo a esta película le daría un 8 sobre 10. Es decir, para mí es una buena película, así que, por lo menos, yo lo dejo ahí. Así que, id a verla, los que seáis de mal o de por allí, os recomiendo que os busquéis lo más barato, ya que la película tiene calidad de por sí, así que, por una butaca un poco más mala, nos vais a morir. Así que, muchas gracias por ver este vídeo, decidme si queréis que den mi opinión sobre algo más, un juego, una película, noticias, porque, vamos, lo de las consolas últimamente da para ver. Así que, muchas gracias y hasta ahora.